Carla Estrada Carla Estrada iniciará bien este 2019, ya que en Galerías Plaza de las Estrellas, la productora está terminando lo que será Espacio Artístico Carla Estrada, EAC, donde Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro serán los directores de dicha institución. Platicamos en exclusiva con la señora telenovela y esto nos dijo. Carla, no dejas de sorprendernos, pensando en formar estrellas. ¿Cómo se te ocurrió esto? Pero, vemos que Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro serán los encargados de la dirección de la escuela. ¿Ya están abiertas las inscripciones? También contarás con grandes maestros de la actuación. Pues qué grata sorpresa, solo será una escuela de actuación. ¿Qué tipo de clases serán impartidas? Felicidades. Llevando tu nombre seguro será todo un éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!